Hola mis glamouros y hermosas, bienvenidas a un videito más aquí en nuestro canal Make Up And This Glamour El día de hoy chicas les tengo un maquillajito Algo casualón, pero medio glamurosito, medio elegante Para pues si trabajas, no sé, un trabajito donde tienes que andar algo elegantita Bien sea una oficina o alguna tienda o alguna tienda de maquillaje o algo así Te va a ayudar bastante porque es un maquillaje súper básico y se ve bastante glamuroso O igual, si tú tienes una salida de noche así repentina, también te va a servir muchísimo Y así que si te interesa ver qué tal queda este maquillajito, no te vayas y quédate a ver el videito Y como verán chicas, yo ya tengo mi ojo y mi ceja realizada Ya arreglé mi cejita, puse mi corrector ¿Dónde está? Acá está mi corrector Puse mi corrector ya de Wet n Wild Que es el tono, yo estoy utilizando el tono ¿Dónde tiene el nombre? No veo Es el Light It Body Entonces el 840B Light It Body Ese es el que estoy utilizando para pues emparejar el tono de mi párpado Porque como saben yo, ahorita pues tengo bebé en casa Y pues mis ojeras están bastante amarcaditas Así que me ayuda bastante a emparejar todo el tono de mi párpado Ese correctorcito Otra cosa que también ya tengo es mi piel preparada Ya tengo lo que es la crema de ojos para hidratar mi zona de la ojera Ya tengo lo que es mi tónico, mi crema hidratante, mi ácido hilarónico Para pues darle, vean, como ese brillito natural a mi piel Esa acidosidad que con el maquillaje pues le va a caer súper bien a lo que es mi base Y pues mi finalizador de polvo Para que mi piel pues se vea como bastante lisita, bastante cuidadita Pero pues es todo lo que ya preparé anteriormente Voy a comenzar esta paleta la que voy a estar utilizando Esta paleta se llama Anaya Y es de la marca de Natasha Dinona ¿Por qué así se pronuncia? Si no, pues corríjame por favor Y pues vienen, son estos cinco tonos Vean, tonos bastante neutros Trae lo que son dos glitters Que aquí obviamente les voy a hacer el swatch Vean Estos son los que tienen glitter Algo muy, un glitter, un glitter muy sutil Nada tan escandaloso Este es un café neutro Vean, déjame, lo doy un poco más Este es un cafecito neutro Este es un café neutro también pero más oscuro Como café a expreso Y este ya es como un tono mostaza Tirándole como entre beige mostaza Algo así Vean Y pues Pues esta es la paleta que vamos a estar utilizando el día de hoy Son tonos bastante neutros Y bastante prácticos para utilizarlos De, como les digo en una ocasión Que pues es de rapidito Y quieres salir algo elegantiosa Algo glamurosa Este, pues puedes utilizar este tipo de paletas Que son pues neutras y fáciles de combinar Y pues no le hierras absolutamente nada Y pues bien chicas Yo voy a comenzar con lo que es este tono Cafecito mate En todo lo que es mi párpado fijo Toda esta área Voy a marcar lo que es mi cuenca De toda esta área Difuminando O sea, colocando todo lo que es el área De, que marca aquí como Donde divide mi párpado móvil Y mi párpado fijo Ahí voy a depositar el color Y voy a empezar a difuminar A difuminar, perdón Hacia el lado de afuera Y hacia el lado de adentro Con un poquito más de sutileza Hacia adentro obviamente Lo más que pueda Subir Pero obviamente ya solo difuminando Ya no quiero colocar Nada de color Ok Y ven Vean como luego Luego le da Como un tono Como una profundidad al párpado Que luego luego da el cambio de ojo Vean El cambiazo que le da el ojo Igual de este lado voy a depositar Y de igual manera Deposito Todo lo que es El área de Mi Párpado Entre mi párpado fijo La cuenca Y mi párpado móvil Ahí deposito Y de igual manera Voy a empezar a difuminar Hacia afuera Hacia arriba Y ligeramente Hacia adentro Digo ligeramente Porque no quiero Que se me marque tanto Hacia acá Ok Va a ser ligeramente Hacia adentro Y vean como le da El cambio Ligeramente A mi ojo Pareciera como que Deposité Dos tonos Y solo Pues fue un solo tono Pero al hacerlo Del difuminado De una manera Perfecta Pues te queda Bastante Bien Vean Bastante bonito Voy a terminar De marcar Y difuminar Y pues vean De ahí ya colocamos Lo que fue Ese tono Ahora voy a colocar Lo que es El cafecito Oscurito En lo que es La zona Del final De mi Párpado móvil Lo voy a colocar Y lo voy a tratar De subir Un poco Hacia arriba Y como Alargarlo Hacer como Una V Ok Alargarlo Hacia afuera Solo Solo colocándolo Porque como Lo estoy haciendo Con la brochita De punta De lápiz Vean Ya me ayuda Mucho Como a difuminar Así que ahorita Solo trato Como de colocarlo Lo más Que pueda Obviamente Pero No me preocupé Mucho Porque Ahorita Lo voy a difuminar Ahora si Con mi brochita Redondita Otra vez Voy a difuminar Hacia Dentro A ver Esta vez La voy a agarrar De La parte Más cerca De la punta Porque Quiero Difuminar Bastante Bien No quiero Que quede Tan Como Marcado Así que Vamos A hacer Esto Un 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 Poco Más Voy a poner Un Poquitito Más De Lo que Es Mi Café Pero Lo que Viene Mi Brocha Un Poquito Más Encima Porque No quiero Perder Ese Color Para Marcar La Línea Donde Termina Mi Ligero Smokey Es Un Smokey Bastante Ligero Que No se Te va Discutar Nada O sea Cualquiera Lo puede Hacer La Chica Principiante La Chica Que Sabe Un Poco De Maquillaje Pero Es Una Forma De Ser Un Smokey Ligero Como Te Digo Sin Tener La Preocupación De Que Te Vas A Quedar Con Los Ojos De Mapache Así Que Pues Ven Ahí Va Y Ahora Lo Único Que Voy A Hacer Es Limpiar Mi Zona Solo Esta vez Solo Voy A Limpiar De Mi Lagrimal A Media Ven Aquí Solamente Esta Zona Para Dar Un Poco De Luz Es La Única Área Que Voy A Limpiar No Voy A Pasar De Medio De Mi Párpado Fijo Voy A Dejar Todavía Hacer Tonos Solo Limpio Lo Que Es Hasta La Mita De Mi Lagrimal Hasta La Mita Vean No No Quité Mucho Ahora Con Esta Brochita Blin Blin Que Me Encanta Voy a Colocar Lo Que Es El Tono Mostaza En Esa Área De Aquí De En Medio No Me Importa Que Se Pase Un Poco Encima Del Color Negro Bueno El Vean Solo Una Ligera Capita Esto Solo Como Para Ponerle Un Punto Y Aparte O Pintarle La Raya Donde Termina Para Hacer Smoking Vean Que Hermoso Vean Que Padre Contraste Da Este Tono Mostaza Me Encantó Cuando Lo Vi Me Encantó Vean Que Padre Contraste Da Y Pues Ya Es Todo Chicas Ya Así De Fácil Tienes Unos Moqui Bastante Ligerito Obviamente Voy A Colocar Un Poco De Brillo Hacer Este Tono Solo En Lo Que Es La Parte De La Limar Lo Extiendo Hacia Adentro Vean De Mi Negrimal Hacia Adentro Un Poco Hacia Abajo Igual De Este Lado De Negrimal Hacia Dentro Y Un Poco Hacia Abajo Solo Para Dar Un Poco De De Brillo Hacia De 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 que es el smokey eye, bueno un ligero smokey, no es un smokey eye, solo un ligero smokey que voy a recalcar mi tono mostaza, me encanta como se ve ese tono mostaza mate me encanta el contraste que da con el café oscuro y el café claro ay mira que hermoso, wow me encantó ok y ven, tan fácil que es hacer un ligero smokey hoy no voy a estar utilizando mis pestañas de glanetti o voy a estar utilizando estas que son de monarge lage monarge lage, algo asi como monarge, 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 como monarge, como monarca mariposa algo asi monarge lage y voy a usar las mas grandes porque este maquillaje merita algo dramático asi que no se ven tan dramaticonas pero pues algo ayuda voy a estar usando este delineador de la marca state para delinear mis ojos y bien chicas vamos a estar utilizando este primer como primer y como finalizador es de la marca maven beauty y pues contiene agua de rosas asi que es primera masca lo voy a utilizar vamos a ver que tal nos funciona y que tal le queda a mi piel porque ya saben que todos los productos son diferentes en cada tipo de piel asi que lo voy a probar y a ver que tal y 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 aquí vamos a finalizar la parte de abajo de nuestros ojos con el tono café oscuro y una brocha de punta de lápiz aplico en la parte de afuera de mi parte de abajo del ojo suavemente y difuminando la gente y y y que y y y y Y ahora aplicaré el color plateadito con glitter en la parte de mi lagrimal, en la parte de mi ojo abajito, con una brocha planita como delineando hacia afuera. Y bien chicas, para finalizar voy a usar este de Wet n Wild, que es en color rosa mate, así que voy a limpiar. Es como un rosa Barbie que finalizado le da a nuestro maquillaje. Así que ahorita voy a poner un aretito y pues ahorita con la magia de la edición de YouTube, ahorita las veo. Chicas, voy a finalizar con el finalizador de Melin Beauty. Voy a cerrar los ojos para... Y a ver qué tal me funciona. En el próximo maquillito les estaré contando qué tal me funcionó, cómo se sintió mi piel. Se siente refrescante y el olor está rico, así como un olorcito fresco. Y pues este fue el resultado de nuestro maquillaje el día de hoy. Hoy decidí traer el pelo recogido, porque como les digo, pues es algo un poquito más elegante. Así que espero y les haya gustado, espero y la saque de ese apuro. Si tú con el Smoky Eye no te hallas, pues este es un Smoky súper facilísimo que te saca de cualquier apuro. Y pues te se ve bastante glamurosa. Así que ya saben mis chicas glamurosas, si te gustó el contenido de este canal, si te gustan nuestros videítos, apóyanos para poder seguir haciendo estos videítos y seguirte mostrando todas las técnicas que tenemos. Si les gusta el contenido de nuestro canal, nuestros videítos, nuestros maquillajes, no olvides por favor de suscribirte en la parte de abajito si eres nueva por aquí. En las letras rojas darle a la campanita para que cada que vengamos nosotros con su monote, estén aquí todas juntas en el chismorreo. No olvides compartir con la tía, la hermana, la cuñada, la comadruquis, con quien tú crees que le puede interesar todo el chismorreo que armamos aquí cada semanita. Y pues a mis demorosos que ya tienen tiempo, mil gracias por todo su apoyo, gracias por estar aquí en cada videíto y apoyándonos, echándonos porras. Y aquí pues seguiremos todas juntas aprendiendo un poquito más cada día, chicas. Y compartiéndoles pues obvio todos los maquillajitos, las ideas que se me vengan a la mente para compartir con ustedes, pues aquí estaré compartiéndolas cada semanita para todas lucir bellas y glamurosas, glamurosas hermosas. Así que mil gracias por su apoyo, las veo el próximo videíto y besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo videíto. Bye, hasta la próxima mis glamurosas hermosas.